Mujer Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntales yo alguna vez, te he dejado te adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor Me he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo alejar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por detrás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí?